Mi nombre es Facundo Tevez, soy de Argentina y por las recomendaciones en Instagram, en YouTube y todos los vídeos, testimonios, resultados excelentes, así que tomé la decisión de venir hasta acá. Ya me realicé la operación en tres etapas, las tres etapas fueron súper buenas y acá estoy, ya con el implante realizado. Soy de Argentina, mi nombre es Facundo, tengo 27 años, ya hace un par de años, más o menos dos o tres años que empecé con caída del pelo, cada vez el pelo se me iba afinando más, lo cual me molestaba mucho, obviamente, y más cuando uno es joven. Igual yo creo que a cualquier edad, si el pelo se empieza a caer a los 30, a los 35, siempre va a ser una molestia y siempre, por lo menos en mi opinión, siempre va a ser mejor poder recuperar ese pelo con un implante capilar a no tenerlo, por lo menos en mi opinión, y la verdad que en el momento de decidirme estuve averiguando muchísimo, no por unos meses, sino por algunos años, y averigüé en clínicas en Argentina, en Argentina la calidad del trasplante no es tan bueno, no te ponen tantos folículos capilares en la cabeza y no queda con el volumen que uno quiere. Entonces, al ver testimonios y resultados, encontré en Jairo, Estambul, los encontré en Instagram, en Instagram también vi vídeos en YouTube, y vi todos los vídeos que tienen de todos los testimonios y los resultados, que eso es lo que a mí me interesa, ver los resultados. Si bien uno puede hacer una consulta y te pueden decir que te va a quedar bien, distinto es a uno ver los resultados y poder tener ese testimonio, que después es el que a uno le va a quedar el mismo resultado. Así que ayer ya me hicieron el trasplante, hoy ya tengo la cabeza un poquito hinchada, pero en el trasplante que dura más o menos 6 horas no me dolió absolutamente nada, apenitas los pinchazos de la anestesia, pero nada más. Así que ahora ya estoy listo, mañana tengo día libre, y nada, lo que puedo decir es que les recomiendo 100% que si tienen el dinero o la plata para hacerlo, lo hagan, porque se van a ahorrar muchísimos años de estar viéndose al espejo y ver algo que no les gusta, así que si yo les puedo recomendar algo por testimonio propio, háganlo, que es el mejor servicio, la mejor calidad y se van a asegurar de que les va a quedar como ustedes quieren. Así que les mando saludos y agradezco a todos los del equipo de Jairo Estambul y nada más. Bueno, y una de las cuestiones en cuanto a irse a otro país, imagínense que yo vivo en Argentina, tener que venir hasta Turquía, otro continente súper lejos, tomar los aviones, no fue un problema para mí porque estuve averiguando un montón, y yo desde el momento que llegué al aeropuerto me recibieron de la mejor manera, Turquía es un país, tal vez algunos se imaginan que es un país sucio, un país que no está, un país desordenado, nada que ver. Es algo súper controlado, súper lindo, también la zona donde está el hotel, excelente, nos recogió una camioneta siempre del hotel hasta la clínica, de la clínica al hotel y estamos acompañados de la mejor manera. Así que ese para mí no fue ningún tipo de problema.